Este es la voz, son Gekis, son Gekis Por vivir este momento Y cantarme una vez más Con todito al corazón Gracias a Dios, Bozoque Y a Chacoa Producciones Por hacer realidad Nuestros sueños y proyectos Gracias a ustedes Por apoyar estos talentos Que tiene nuestro escado en vigor Del universo Como dice ¡Vamos con la salva! 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 ¡Gracias! 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 No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando ¿Cómo dice? Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos de la escapada Yo ya estoy firme, sin arrepentimiento Vayamos de una vez ¡Bueno mamacita! Y matemos las ganas ¡Muchas gracias!